¿Qué es la justicia gratuita? No me afecta, pero que, en definitiva, espero que se solucione con la buena predisposición que tiene el consejero de Presidencia y Justicia para solucionar el problema. ¿Cree que está justificado? No está justificado, creo, pero estamos en época de vaca flaca y todos estamos recortando un poquito por todos lados.